Nexos Hídrico surge en 2010 en el marco de la Alianza por el Agua y ha fomentado intercambios y colaboraciones sin ánimo de lucro entre organizaciones y profesionales del sector hídrico de Latinoamérica y España para fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de agua y saneamiento nacionales, municipales y comunitarios de los países latinoamericanos. Se han generado 100 nexos hídricos entre entidades y profesionales del agua, 100 experiencias de colaboración técnicas en materia de agua y saneamiento que han permitido optimizar la gestión de este recurso imprescindible para la vida. Nexos Hídricos, el agua que nos conecta. Cuánto de agua que nos conecta. Cuánto de agua. Cu Qué bill Cúea, el agua que nos conecta.